¡Oh! ¡Me tiene que contar! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Paletazo! ¡Ocho, nueve, siete! Y mira, por mi respeto, por mi respeto hacia ti, nueve hermanos. ¡No! ¡Colpe el voto secreto! ¡Lo hizo! ¡El grupo es lo que le da la gana! ¡Esas amanecidas fueron con Big Bang! Feliz con la productora en la película que hicimos. De verdad, yo... Ahora yo, para quedarme feliz, hágame un Rosa Rosa. A ver, a ver, a ver, ¿sí? Rosa Rosa. Si Susana Jiménez tenía el Sandro Real, porque yo no puedo tener más... ¡Ey, Rosa Rosa! ¡Ey! Rosa Rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa. Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Ay, Rosa Rosa, dame de tu boca, esa furia loca que mi amor provoca. Que me causa llanto por quererte tan solo a ti. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, te enterera! ¡No, mamá, mamá! ¡Ah, ah, ah, ah! Mi amigo bello, uno de los hombres más maravillosos del medio, ¿verdad? Un humano espectacular. ¡Por allá, Manolo! ¡Un ché de karaoke! Pero lo que va a hacer Susan merece que usted y yo nos vayamos atrás y aplaudamos. Exacto. No podemos meter ahí, porque me dicen que está divina. Señoras y señores, uno de los momentos más esperados ya por el público. ¡Susan Prieto, con nosotros adelante! ¡A la pista, a la pista! ¡Fíjate, esa belleza! ¡Susan Prieto! Hoy le pregunté a una de las personas que más sabe de belleza real qué pensaba de ti. Y me dijo que eres casi una muñeca, eres muy linda. Gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí, belleza. Gracias, buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí. Un saludo a todas las mamis que nos están mirando. ¡Vino tu mami! Mi mami está, no sé dónde está, pero está por ahí, sí, está por ahí. ¿Está por ahí la mamá? ¿Está por atrás? Sí. ¿Por ahí, por ahí? ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Te confieso que la semana pasada ha sido una semana dura para mí. De hecho, tú sabes, el tema del baile, le estamos dando con todo. Esta semana me tocó una canción, una canción bien sentida. Y la segunda que voy a cantar se la quiero dedicar a mi abuelita, que está en el cielo. Y me hace recordar mucho a ella. Me hace acordar muchísimo a ella. Si la tuvieras, porque yo, ¿sabes qué pasa, Susana? No es porque uno quiere crear un momento ahorita, pero yo sí siento de que es como ángeles, que siempre están por allí. Sí. Y si la pudieras ver, ¿qué le dirías? Que no creo que pueda decirle nada, porque no podría. ¿Qué es lo que recuerdas de ella? Todo. Ella también cantaba, tenía una voz muy bonita. ¿Y qué canción le gustaba? Todas las canciones que han cantado esta noche le encantaban. La canción que voy a cantar ahora le gustaba mucho. ¿Cuál es la canción? Eres tú, de Mosedades. ¡Uy, no! Nos volvemos a enamorar. ¿Se acuerdan? Eres tú, claro. No era de la época yo, pero... Nunca lo vas a recordar con mi voz. Tengo siempre ganas de cantar, pero... Pero me la sé toda, y a tu abuela le fascinaba. Le fascinaba esa canción. La primera es un poco más fuerte. ¿Cuál es? Es... Tómame... O déjame ir. Sí. Esta es la primera y la segunda. Pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventarlo. Porque tu ropa huele a leña de otro bar. ¡Uy, uy, uy! Vete por allá. Tómame o déjame. Susan Prieto. Te pido... Que esas canciones que a tu abu y a todas las mujeres nos encantan, la cantes como si esta fuera la primera vez en tu vida que cantas. Gracias por estar aquí. Vamos a disfrutar. Tomamos los cinco segundos. Gracias a Plaza Bea. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Giselo. ¿Mini? Giselo. Giselo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Usted pasa por delante mío, me ve acá tirada y usted ni siquiera me da la mano. Qué barbaridad. ¿Usted cree que es fácil levantarse de esta posición que he tomado? Dos, dos, dos. No aproveche para lucir feliz día mamá. ¡Ay, Dios! Oiga, ¿qué? Me debo a las mamitas. ¡Público! ¡Ay, el cabrera! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué a él? No, si cabrera. ¿Por qué a él? No. Pero está bien. Qué barbaridad. Yo no tengo, Susan no tiene, nadie tiene. Pero a él sí. Y nosotros. Esto creo que está armado. ¿Te has dado cuenta? Perdóname, perdóname, Susan, por este momento, pero es que tenía que entrar a brillar. Siempre brillante, nunca in brillante. ¡Ay, ay, ay! Me con cosas, Susan, que pasan en este programa. Te aseguro que en otras competencias no pasan. Entonces, ahora tenemos que traerle escoba, porque lo que viene es un momento romano. Barra también, porque no puede dejar así el escenario. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¡No! ¡Mire! ¡No! ¡Más! ¡Ay, no! ¿Pero qué tiene? ¡Oye! ¡Venís! Adolfo, ayúdenme. Esto no, no, no se puede. ¡Qué barbaridad! Se está robando todo. Quítalo. 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 ¿Qué es la cara que pone? ¿Qué es la cara que pone? ¡A él! ¿Qué es la cara que pone? A mí no me deja conllando. Después de que me he desarmado toda la escena, toda la pica pica le entró en la boca. Es que yo tenía que entrar a brillar, a darte ese toque que te falta. ¡Qué atrevido! ¡No! ¡Qué atrevido! ¡Oye! Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. ¡Más respeto, hombre! ¡Más respeto! Gracias, Adolfo. Parece... Parece la vecindad del chavo. Mi equipo se va a encargar. ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Tu equipo! Mi equipo se va a encargar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrevido es este muchacho! Yo le dije, usted le da mucha cuerda. Usted le da mucha cuerda. ¡Eso es una verdadera mamá! Yo le dije a usted... Allá, por acá, díselo. Por acá, por acá, papi. Perdónalo, Susan. También usted ayude. Yo le dije... ¡Cinco segundos! ¿Ya lo tomamos? Ya lo dimos, sí, exacto. Susan Prieto, tú eres la estrella cuando me des la orden, madre bella. ¿Lista? Música, señor director, a vivir. Música, señor director, a vivir. Tienes por qué inventar Que tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, déjame, déjame, y si estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Y me admiras por qué no me beso sabe a culpabilidad Y me admiras por qué me callo y miro al hielo Porque no me deseo llorar Y te sientes cada día más pequeño Y me escribiste mi mirada en tu mirada Una promesa, eres tú, eres tú Una mañana, el verano Una sonrisa, eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Eres tú Algo así como el fuego me bloquea Algo así eres tú En mi hogar Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú El fuego me bloquea En mi hogar Susa Prieto Está en la competencia Hermoso Y además por favor las fans levanten la pancarta Porque han traído pancartas para ti Y una de ellas dice El camino al éxito es la actitud Susan Prieto del artista del año Buenísimo que vengan las fans Qué canciones Mientras yo vivía la canción Un momento volteo y el jurado Escuchaba muy atentamente Definitivamente hacen su trabajo Y están en el modo Ahora tenemos que emitir Nuestro voto Denise Dibos Qué es lo que opinas Y ya sacaste la paleta A ver Sí Susan Definitivamente tú tienes la emotividad Y el dramatismo perfecto Para una balada Como si fuese ópera Como si fuese un área de Puccini Lo tienes y no hay duda El público se da cuenta Y todos lo sentimos Tu voz es maravillosa Y sumamente virtuosa Si vas a hacer una balada como esta Que te favorece por supuesto Y que no hay baile de por medio Ni coreografía Ni tanta puesta en escena Yo te sugeriría Que no hagas tantos pasos falsos Como que adelantas, retrocedes Caminas por aquí, caminas por allá No es necesario Si no va a haber coreografía Entonces me paro firme Y me quedo mirando directamente a una cámara Luego cambio de dirección Cambio a la otra Pero esos pasitos Que son como traspíes para adelante Para atrás Mientras estás cantando Es una divagación en el escenario Sin hacer una coreografía Entonces yo te sugiero Eliges una u otra Si no va a haber coreografía Plántate en el escenario Pisa bien Pisa firme Y cambias de dirección Vas jugando con la cámara Buenísimo comentario Gracias maestra Claro Con una canción así Entonces bien parada La pudo haber hecho Estupendo, estupendo Todos los días Aprendemos aquí En el artista del año Ahora Puntaje a la cuenta de Tres Dos Uno Cuatro Siete, siete, ocho Y un voto secreto Ajá Siete, siete, ocho Y un voto secreto Gracias Gracias No es alto en esta ocasión No es alto Sí Pero te vas bien Me voy bien Me voy bien Estoy contenta Dime una cosa Si a ti te dieran a elegir Un tema ¿Cuál te gustaría ser? Si caes en sentencia Alguna canción de Whitney Houston Algo así Ah, me das un tono nada más Un hito de Whitney Un poquitito Un poquitito Un poquitito ¿Cuál? Te doy Te guardo de falda I have nothing 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 If I don't have You La voz de Susan Frieto A usted Gisela En el artista del año Gracias Usted un poquito Usted un poquito Es que buscamos ¿Qué cosa? Usted un poquito también Para que el público La vea cantar Y sepa que usted O sea, usted se creyó Que yo vengo a barrer el piso Gisela me tira pica pica Y usted me dice que cante Es que el público en sus casas Ahora no canto El público en sus casas Ahora no canto Ahora Pero ¿sabe qué? En un momento más Usted me va a escuchar Exacto Y le voy a decir una cosa A las de Promo Siete, nueve, ochenta Ay, ay, ay Aguanta Ay, ay, ay Viene con Estela Raval La traigo yo Vamos, hay que ver Gisela Jorge, ¿cómo estás? Ah, muy bien Qué lindo verte Gisela, no podíamos Dejar pasar un día Tan especial Como el día de la madre Sin saludarte Así es que De parte de toda la familia De Promart Queremos entregarte Estos pequeños regalitos Por ser un ejemplo De madre y una gran mujer Gisela ¡Qué belleza! Gracias, Jorge Muchísimas gracias La verdad Es que no soy ejemplo De nada Pero ser mamá Es el mejor regalo Y no quiero que nunca Nunca, nunca Termines Es un regalo Del señor Así Ya no estemos a veces Cerca de nuestros hijos Porque nos llamamos En la misma casa Lo que fuera Siempre estaremos Las mamás Velando por ellos No habrá hora La que nos llamen Que no nos encuentren ¿Verdad? Gracias Jorge No, gracias a ti Gisela También queremos saludar A todas las mamás Que nos están viendo En sus casas Para ustedes Hemos preparado Un lindo video Con mucho cariño Gracias por siempre Arreglarnos la vida De tantas maneras Vuelve el video Promart Con Center Hagámoslo juntos Lo vemos Yo no te entendía Viejita Un día llegaba Y ya todo estaba diferente Qué ganas de mover las cosas Me volvía loco Pero con el tiempo Te fui entendiendo No movías los muebles Por antojo Una nueva mesa Y luz Para mis amanecidas Una gran alfombra Donde entrábamos todos Creí que la vida Se te iba arreglando La casa vieja Luego entendí Que nos arreglabas La vida a nosotros Gracias viejita Gracias Y es el momento De presentar Aline Que la semana pasada Tuvo estupendo puntaje Abrió la gala Y seguro Queremos verla Con nosotros Tefi Valenzuela Siguiente participante De la tercera gala ¡Guau! ¡Ven a la ruta de beso! Voy a ayudar Vaya, vaya ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Preciosa! Un saludito primero ¡Me gané! ¡Pero preciosa! ¡Mosa! ¡Hola! Una vueltita Para el Perú entero ¡Me encantó! ¡Me encantó! La próxima semana Me peino Me encantó ¿Cómo estás? Tefi, preciosa Estoy feliz Emocionadísima Creo que nunca Yo siempre digo La siguiente gala Seguro voy a estar Menos nerviosa Pero creo que nunca Se va a ir Porque uno tiene el corazón Ahí que quiere Entregarlo todo Y además Que cuéntales Porque no sabe Uno a qué hora Va a salir En esta gala Si va a abrir La gala o no Es cierto La semana pasada Me sorprendieron Vas a abrir Y yo Pero fue lo mejor Creo Porque ya solté Entonces Te sientes solita ¿Te sientes solita a veces? Sí, me ha pasado El día de la madre Es un poquito triste Pero todo el mundo Está con su familia Ay, no, me voy a poner Sentimental Pero es triste A veces no poder Pasarla con tu mamá O su cumpleaños Y ha sido difícil Muchos años ¿Tú llegaste solita A Arequipa Pero a Lima Tenía familia acá o no? No, yo me la busqué sola Como rebelde Hice mi casting Con Raúl Romero En esa época No te digas Y entré de modelo Que él me escogió Y para mí era un sueño Pero tú seas una chica De provincia Ve a alguien en la tele Y lo ves como Guay, Dios mío Y cuando me eligieron Para mí fue Guau Lo mejor que pasó ¿Cuánto tiempo Estuviste con Raúl? En Raúl Estuvimos en el último Programa que él hizo Aprovecho por enviarle Un saludo Bueno Y ahí empieza Tu camino A la televisión Y la tota De toda la vida La totita Fue que me vio Desde el inicio Y ahí empieza Todo tu camino A la televisión Empezó ahí Empezó con Raúl Y muchísimas gracias En verdad por la oportunidad Y hasta ahora Espero crecer poco a poco ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres dedicarte Al canto seriamente? ¿O te gustaría Participar de repente En obras musicales? Sí, yo la verdad Estoy acá para conquistar A Denise Que algún día Me elija esas obras No, yo de verdad Amo cantar He sacado algunas producciones Así que Los invito también A buscar mis canciones Y de hecho Es lo que más quiero hacer Y creo que De hecho ha quedado claro Porque se ha dejado Hasta un millonario Por todo eso Imagina Imagina No, y les digo algo A Michelle Elizondo Y a todos Póngale el ojo A Tefi Que la verdad Que está demostrando Que arte tiene Que ganas tiene Así que Veamos su siguiente participación En El Artista del Año El tema es buenísimo Eternamente bella Bella, bella, bella La cantamos juntos Juntos Tefi Lo que quieras Cinco segundos Gracias a ti Gracias a Plaza Bea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Barrita, barrita ¿Qué dijo? Tres, dos, uno Tiempo dijo Unicornios Unicornios Cuando me des la orden Tefi ¿Lista? ¿Lista? Música maestra Música maestra Por eso voy a ser Por ti Por ti Por ti Eternamente bella Bella Con una hechiza De gitana Seré la prisa Cantada Que te amará Por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella Bella En plena noche En plena noche De la llora Vaya Un hechizo De gitana Para que siga Siempre Desesperadamente Enamorado Desesperadamente Disparada Estás dispuesto A morir Por mí Porque te van De estancar Dime ya Que si Tras el dolente Tal vez Que de amor Despiensar Por eso voy a ser Por ti Por ti Por ti Eternamente bella Bella Con una hechiza De gitana Que te van De gitana Que te van De gitana Que te van Por siempre Desesperadamente 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 Eternamente bella 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 En plena noche La leuana Ad una hechiza De gitana Para que siga Siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella Bella ¡Bravo! Ahí la escuchamos y la vimos ¡Bravísimo! Tefi Valenzuela Vamos a escuchar lo que dice el jurado Tefi pero baja y mientras tú desciendes las escaleras quiero decirte que efectivamente mi productor opinaba decía ¿Sabes qué tiene ese esa seguridad que tienen muchas bebés argentinas? Tiene esa seguridad de quien dice yo voy donde el jurado quiero lucirme me siento y más allá de querer se siente que lo haces absolutamente natural buscamos al artista del año no buscamos al cantante del año no buscamos al bailarín del año buscamos a una actriz completa a una artista completa y me ha encantado verte me encanta un saludo a tu mami a toda tu familia en Arequipa es mi fan gracias a toda tu familia en Arequipa besos espero que la hayan disfrutado tanto como yo pero vamos a escuchar al jurado Adolfo ¿qué te parece? A ver tres cositas que me parece que hay que mejorar primero control del aire se está bailando el aire segundo control del micrófono acercarlo para poder cantarle en el momento que sea adecuado tercero una que otra desafinación por ahí pero por el otro lado creo que el baile check control en general check canción muy bien escogida check vestuario estupendo check y la seguridad que tienes en el escenario tres checks muy bien y tú para mí también te llevas todos los checks Adolfo me encantas solamente quiero robarte unos segundos Morela para que me digas si Tefi pudiera convertirse en una vedette ¿la ves como una vedette? absolutamente que sí yo veo en ella el paquete completo el artista completo solamente tiene que estudiar seguir entrenándose y no parar por ejemplo ahorita en esta presentación yo te diría para mí la Guzmán es un torbellino de energía que es lo que le faltó en esta presentación tienes que dosificar la respiración y todo se hace con el entrenamiento de cómo trabajar los ejercicios de aire sin duda la próxima semana entonces ¿qué les parece miembros del jurado? si nos metemos de todo con todo a una noche de vedettes una noche de revista de si quieres eso me encantaría creo que la próxima semana quiero verte aquí y quiero ver a Susan Bochoa a Susan Prieto y a todos en una noche inolvidable gala de revistas ¿está vos? Lujas y Lentejuela por favor que me traigan gracias Temi vamos a la cuenta de 3, 2, 1 paletazo 8, 8, 7 estupendo y Adolfo sostiene un voto secreto casi estaba feliz pero no está ni te quiero eso pero está muy bien aquí usted tranquila porque le digo una cosa usted va a ver a un galanazo y ahora usted va a ver cómo se comporta un galán y ahora usted va a ver cómo un galán es que hay mucho que aprender señoras y señores nuestro alfajorcito entra a la academia pero no solo eso por favor esta mujer tienen que verlo nuestra coreógrafa está en la academia les cuento que está en la academia cuando alfajorcito heredia entra y cuando yo estaba esperando que le dé así ¿cómo le dio? cuente, cuente completo mírenla porque después de esto ya viene a contarme qué se siente gracias vamos a dar la bienvenida a Pablo alfajorcito heredia con lo amo son un galán guapo todo un galán hermoso alfajorcito heredia me robó precioso no hagas eso usted está precioso escúcheme he tenido comentarios de aquellos a ver le voy a contar un poco porque de repente usted no se da cuenta y yo lo tengo que hacer ver por ejemplo no sé cuántas es que no se lo invento no sé cuántas personas me dicen Gisela por favor dime de verdad son tan celestes como se ven sus ojos y entonces ciérrese por favor señor director ojos arriba casi a los costados de la nariz exacto ahí queda señor director está cámara uno acá son aguamarina chicas son aguamarina no de veras no son de contacto son de mami mami tienen los ojos así claritos no una maravilla entonces me preguntan eso luego me dicen Gise pero de verdad es súper galán sí sí lo es y no eres claro que sí qué le han dicho a usted Pablo heredia de su participación en la artista del año está guapísimo bueno me han me han dicho comentarios muy bonitos me han dicho que he cantado bien por lo menos qué pasa Santi está mal lo que estoy diciendo no sé digo soy preocupado Santi que se ha definado qué pasa Gisela yo aprovecho para preguntarle que piensan de su actuación la semana pasada en las chicas de España las españolas le dio ataque de risa le dio ataque me han llamado de mala y me han dicho que muy bien el señor es de mala la familia me ha llamado me dijeron muy bien no estamos de acuerdo con Santi dijeron qué le pareció a usted sobre el tema del baile más que nada la verdad es que tengo entendido que el señor que el señor Heredia ahora por lo visto tiene una fan española tengo y yo quería preguntarle al señor Heredia porque yo yo a usted ya le dije pero usted no me hizo caso yo le quería preguntar justamente a Pablo si esa fan española tendría un tío o alguien Pablo hagámoslo juntos no a mi favor mis novelas se vieron en España por eso es que tengo algunos fans en España que te pescaron verdad estamos estamos te pescaron que fue no no estamos ahí yo pesqué algo yo pesqué algo con mi cámara con la mía al favor se te haría otra cosa también me dijeron de la semana pasada que no que mala era y se la yo no tengo la responsabilidad de todo chico acá no les gustó el pantalón que te pusimos a mi favor lo elegí yo el pantalón este imitando a Beatles allá en honor a él a Tumblr está muy bien a mi si me gustó además recuerdo perfectamente que las rayas se abrían en esos músculos lo recuerdo lo vi la semana pasada era un pantalón blanco con rayas negras y las rayas se desprendían del pantalón vamos al video donde alfajorcito que le da ataque de risa entra a la academia con alfajores de verdad que me pasen uno por favor pati ahora adelante señor director hoy día interpreta la canción de chayán provócame se llama la canción eso y hace esto no lo hagas cuando me des la orden Pablo se toma 5 segundos vamos alfajorcito miren lo que terminó alfajorcito me dio la alegría de acabar chicas disculpen por favor pero como me dicen alfajorcito yo y no me pueden dar un molestito yo les voy a dar un alfajorcito a ustedes porque las veo muy cansadas ¿está bien? ay que rico te miré y te hice sonreír ay uuuh desde que al día tú eres mi obsesión sé que me sigues por donde voy y me pillas en cada ritmo no ¿cómo haces esto? oye amén te escondes en mi sol